hola y bienvenidos a pokémon rojo fuego y bueno chicos vamos ya para el último gimnasio vamos a terminar este último gimnasio que es controlado por giovanni pero o sea este es el equipo que va a pasar esta liga tengo que farmear obviamente que farmeare si no tengo que farmear en mi tipo fuego y esto aquí es la última recta es casi la última recta final vamos a ir por aquí mira que bueno soy ya va a ser la última recta para lanzarnos este juegazo que es pokémon rojo fuego por aquí creo que no podré pasar entonces por aquí abajo o sea lo que va a pasar por aquí todo lo demás ah no 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 estoy pasando por arriba estoy retarde entonces este es tipo tierra entonces aquí joder jesús se ha tirado a las botas hidropulso porque solamente tenemos hidropulso y se ha tirado de pistola agua pero obviamente no no se ha tirado de pistola agua pero me mordisco porque mordisco mata bien golpe carverland 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 gran 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 hidropulso no voy a usar hidrocañón porque hidrocañón es el ataque final cheer que tenemos el final cheer y ya iremos ya a la calle victoria a la calle victoria para a reclamar la victoria que tenemos que hacer toma joder es que ya me siento tolka joder me encantó me encanta jugar este juego más que un tolka que ayudar a todos los legendarios que están en este bendito y fabulosísimo juegazo y nunca encontré un malo 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 creo que es el como un verde hoja no y luego traeré cosas como haloc y haloc rando lork todos todos los lork si cuando me prenden ya un ataque en condiciones que no es mi querisimo argrolick voy a decir argrolick pero no es argrolick eso si no se donde quien es el líder puede ser que me pase al líder nueve veces y que casi ninguno tiene pinta de líder es el único malo y lo bueno es que tengo 20 hidropulsos y si me quedo con ellos tengo surf y todo lo demás osea este en teoría no debería ser ningún problema si no hay tipo rayo ni planta y es que creo que no hay ningún tipo tierra planta o algo asi y veis ni por ahora hemos estado un buen rato y ni siquiera me han bajado bien por cierto este es innecesito controlado por giovanni y no se si es giovanni el líder no se por cierto para iba a tener para capturar a mol3 a mol3 que es el tipo fuego pájaro el pájaro tipo fuego pero al final como que me dije que no se dirán por qué por qué principalmente porque me dijeron ostia no voy a empezar a capturarlo ya que lo y lo único que fue de suerte que no sabía era sacdos hiper poción va a usarse era sacdos y nunca pensé que me lo iba a encontrar en la central hidroeléctrica más bien cuando se empieza el episodio en ese momento se muestra automáticamente cuál es mi reacción al saber que estaba mol3 ahí nunca pensé que estaba mol3 digo sacdos joder esto es peor que la propia mujer bueno vamos a ir por aquí ahí está el líder ahora no ahora no lo puedo pasar por allá arriba ahora este será tipo lucha no si macho así que machoca macho macho pero que tonto eres macho macho por favor me tengo que conseguir el sonido de un poco no lo podré y punto pelota nivel 30 joder chulo sería que me aprendicen lanzallamas o algún ataque team condiciones tipo foco por qué arcanaim porque o sea no lo voy a levelear obviamente lo voy a levelear y creo que todos mis pokémon estén a nivel me van a exagerar 70 bueno por lo menos mínimo 60 Por ahí Creo que estén ahí Y sé dónde puedo levelear Al Pokémon ¿Cómo que se llama? Growlick Sé dónde lo puedo levelear Dónde lo puedo levelear Y ahí está El puto de Giovanni Jejeje No, Giovanni es el líder o qué? Jejeje Este es mi guardiara Quería volverte Quería volver a formar El Team Rocket desde aquí Pero Pero hasta Vuelto a encontrar Hasta volverte a encontrarme Que me subo Por las paredes Esta vez Verás, volverás A enfrentarte al gran Giovanni Al mejor De los entrenadores Venga pues Giovanni Te venceré Y me convertirá En el Completo Surf Me convertiré en el Campeón de la liga Y luego capturaré a todos los legendarios No me importa No me importa Si me entendrás Terreno No me importa Porque ninguno nota Que tipo de tierra me desinfecto Si fue Bueno No creo que ningún tipo Plante tierra No me importa Nidoking 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 Por cierto Ya tengo que hacer el equipo Perfecto Para Ah bueno Rueda de fuego No Tiene buenos ataques Ascuad Rueda de fuego También Son muy bien Y sé como lo puedo hacer A que también ayude A lo que es Hickmonlee Enseñándole golpe roca Y sería Top El Pokémon Es decir Rueda de fuego Obviamente no es tan Fuerte Es decir Obviamente voy a ponerme A buscar donde sale Lanzayamas En este juego Para ver si me lo puedo Encontrar Que si no sería Una buena Ocupación Ha Ha sido Un duro combate Si si Y has ganado Shadow obtiene la medalla Tierra Wow Cuanto Con la medalla Tierra Todos los Pokémon Te obedecerán Es una prueba De maestría El entrenador Y el Pokémon Con ella Podrás acceder A la liga De Pokémon Es mi regalo Es mi regalo Por desafiar A la liga De Pokémon Esto es Terremoto Joder Buen ataque Me encanta Terremoto Terremoto No hay ataque Tipo tierra Arena Fábrito Tipo tierra No arena La inventa La inventé Cuando me dirigía Este gimnasio Hace ya Mucho tiempo Quiero Bueno ¿Cómo haben Abistä This is the Raiken TVA We are the champions We are the champions We are Matthews and Fredrin Let's go to the league Yeah 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 Let's go to the fucking league Get it What? Shadow, what a surprise to see you here You are going to the league And you have all the medals Let's fight Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Pickjock Pickjock Perfect I'm going to go Blastwitch Let's go Another Surf Ataque Ala Surf And Muertísimo Este Pokémon Me saca un Venusaur Vamos a sacar No Cuidado Que casi Que Que se saca a Growly Y ese Venusaur Me puede traer muchísimo Problemas Eh Que hace más daño Vamos a ver Datos Que hace más daño Un picotaz Picotaz taladro Picotaz taladro Hace 80 Y Mira pues Es un pic más fuerte que vuelo Picotaz taladro Lo metes un millón de veces más rápido Y No lo mato en solo golpe Desarrollo Subirá al ataque El ataque especial Si te subiese la defensa física sería mucho mejor Aunque de por si es un Pokémon con mucha defensa Nivel 32 Growly Righorn Vamos con Mijinbongli La doble patada Pam pam Doble patada Y Patada y salto alto Alta Cuanto apuestan que para el último capítulo Lo digo bien Derribo cuidado También se hace daño Patada giro Y se murió Es que es Hickmonlee Hickmonlee A la Kazan Y si tengo que liberar A mi me encanta la Kazan Es uno de mis Pokémon Bueno Está en trade Tengo que hacer ya mi talk De mis Pokémon De mis Pokémon De mis Pokémon De mis tipo Pokémon favoritos Ya lo tengo que ir haciendo Porque sé Ya tengo muchos Anular Ay hijo de puta Hidrocañón Metramier Psíquico No es tipo lucha Un Growlick 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 Eso si Después de esto Debes de comerte mejor ¿Como? Que bendito Desgraciado ¿Con quién voy? Vamos con Al segundo A mi segundo Pokémon A mi tercer Pokémon Con más confianza Que es mi queridísimo Growlick Tóxico Derribo Ah derribo Eso que Esto no es nada amigo mío Growlick también resulta dañado Más el veneno Escavar Escavar Agilidad Bien Growlick está envenenado El veneno te irá matando Derribo Obviamente falla porque estoy abajo Escavar Y Se murió Como que se murió amigo mío Púdrete Gyarados Con Gyarados Vamos con Bueno, no tiene tan malos Pokémon Tiene buenos Pokémon Joder Si, tal y cual Tiene buenísimos Pokémon Tengo que admitir Trueno Ahora no me puedes fallar ningún ataque Porque ahora Eres súper efectivo Porque ahora tengo la última medalla Y no puedes fallar Entonces creo que todos mis Pokémon Ya estén a nivel 60 60 O sea Me van a decir Hostia, es que he echado un nivel 60 Una burrada, ¿no? Debería ir a curar Debería Una burra Si Una burra Una burra Si Una burra Entonces Ahí Empezaré A levelear Aunque ahorita mismo Voy a ir a ver Donde Puedo conseguir Lanza llamas Es O sea, no Blastoise Me encanta, tío Uno de mis Pokémon No, no Mi, no Mi Pokémon Es uno de mis Pokémon Tipo agua No, eso no Porque mi tipo agua favorito es Aquí estoy Ya es la liga Esto, necesitas la medalla roca para pasar Si La tengo Lo siento, necesitas la medalla cascada Ah, la tiene Esto es mucha formalidad, ¿no crees? La calle Victoria Hostia, pensé que iba a haber entrenadores Medalla arcoiris Que la tipo bicho Eh, hasta aquí lo vamos a dejar ¿No? Sí Aquí Así que chicos, ya sabéis Dar al like Suscribiros si no estáis Y hasta la próxima Adiós